En el mismo caso aquí en seguridad ocupacional, que es el primero que tenemos, ellos están evaluando para ver quiénes son los funcionarios más cercanos a la persona que dio positivo. ¿Qué resulta? Hay un protocolo, ellos son los que van a determinar, creo que van a determinar ya pedir la desinfección del edificio total, y ellos determinarán que si el edificio se va a cerrar y qué tiempo se va a cerrar. ¿Qué se le dice a los usuarios de la caja? ¿Pueden venir al edificio Bolívar? No, desde que hace tres semanas, tres semanas más o menos que marcamos el primer caso, nosotros suspendimos la atención de personal en el edificio Bolívar.